La Ola de la Victoria crece cada vez más en Bogotá. En cada lugar llega inundando de esperanza y alegría el corazón de quienes sueñan un futuro mejor para la ciudad. Súmate tú también a esta Ola de la Victoria y echemos pa' delante una Bogotá más humana y con más oportunidades para todos. ¡Para!